Bienvenido Gamer, ¿estás listo para un nuevo videojuego Indie que está nominado para los GOTY? Pues yo soy LuisWayne97 y el día de hoy te estaré contando sobre el videojuego Norco, que también es el patrocinador de este video. Este videojuego Indie que está nominado para los mejores videojuegos Indie del año en los premios GOTY llega de la mano de los estudios independientes Geography of Robots. Esta aventura narrativa de Point and Click nos estará llevando a través de la historia real de una ciudad, aunque nos estará teletransportando algunos años en el futuro, ya que será una aventura tipo cyberpunk. ¿A qué nos estará llevando? A la ciudad de Luisiana en los Estados Unidos, que fue marcada por un terrible incidente, que está relacionado con una gran compañía petrolera, como sería la compañía de refinería de Nuevo Orleans, que sus siglas en inglés serían Norco, el nombre de este videojuego. Y será justamente lo que tendremos que hacer en él. Vamos a tener que ir explorando cada uno de los diálogos y cada una de las opciones narrativas que nos presente este videojuego, para ir descubriendo poco a poco las malvadas intenciones y secretos de esta compañía petrolera. Porque no importa en el lugar del mapa que veamos, cada una de las exploraciones, diálogos e imágenes pixeladas que nos estarán presentando, todo nos estará presentando un entorno lúgubre, tétrico y muy triste para la población, llevándonos un poco al futuro. Y mínimo no tendremos que ir por esta aventura solos, ya que por el camino y por varias opciones de conversación, vamos a poder reclutar a algunos compañeros para que nos ayuden un poco con sus habilidades y con su conocimiento, para poder desvelar estos terribles secretos. Este videojuego es muy sencillo, la parte difícil es que tenemos que explorar todo, así como que cada una de nuestras opciones a elegir y decisiones estará cambiando los resultados que vamos a obtener a corto plazo y también a largo plazo, como cuáles personajes vamos a estar controlando, así como cuál línea de historia vamos a poder seguir. Además de que vamos a estar encontrando algunas peleas y algunas actividades contra mini jefes, donde para poderlas pasar vamos a tener que saber reaccionar rápido y tener buena memoria. Además de que si hemos reclutado suficientes aliados, vamos a estar pudiendo utilizar sus habilidades para poder hacer estos combates un poco más sencillos. Y a pesar de que todo este futurista mundo sea muy triste y desalentador, vamos a poder encontrar algunos personajes interesantes que van a hacer más feliz esta existencia. Aunque lo que transmite la historia de este videojuego como un sentimiento de tristeza y melancolía es muy difícil de expresar, tienes que jugar para entenderlo. Ya que todo este planeta o todo este mundo está muy marcado por los estragos generados por esta compañía, checando cómo este universo futurista es bastante triste. Y además de que todo esto va a estar acompañado de muchas imágenes de pixel art, a lo que se ha decantado este estudio, que nos va a estar mostrando varias hermosas imágenes, pero a su vez muy difíciles de observar, ya que después de estarlas checando un tiempo en pantalla, comienzan a generarte una incomodidad muy importante, algo que empiezas a sentir, que además de todo esto te estará envolviendo perfectamente con su apartado sonoro. Todos estos rasgos le han estado dando a Norco un lugar en los próximos premios GOTY, en el apartado de juegos indie, donde tiene una gran oportunidad de llevarse algún premio. Y ahora te toca a ti. Si eres un amante de los videojuegos narrativos, donde las conversaciones, la toma de decisiones y el conocimiento de la historia van a basar mucho, en el desenlace de la historia, este videojuego es para ti. Además de que estarás logrando apoyar a los nuevos videojuegos y a las nuevas casas de creación de videojuegos. Tendrás el link al videojuego en la descripción de este video. Y recuerda, si el video te ha gustado, deja un like y una suscripción a este canal. Este ha sido LuisWayne97, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!